Nos vamos a meter en temas complicados, Edmari. Ay, ay, ay. Bueno, pero ¿cuándo no? Para eso está hecho, para eso está hecho Me Vale Madre. Obviamente está hecho para preguntarnos, para cuestionarnos, para tener nuestro propio criterio y es por eso que les queremos dar la bienvenida al episodio del día de hoy. Michelle Derner Ciccián desde Miami. Y Edmari Fuentes desde Caracas. También para abrazarnos, ¿ah? Con temas que son duros como estos y darnos cuenta que no estamos solas. Totalmente, totalmente. Todas pasamos por eso y que tenemos que tener los ojos siempre abiertos para ver cuáles son los detonantes y saber si estamos padeciendo algo en particular pues para activarnos y cuidarnos y corregirlo y que no nos vayamos por ahí desbarrancadas que pasa. Me vale madre. 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 Ay, me vale madre. 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 Bienvenidos a Me Vale Madre Podcast. El día del episodio de hoy va a estar bien, bien interesante. Creo que bien educativo también. Creo que ese es el objetivo en general del proyecto, de este podcast. Nosotras contentas porque el día de hoy tenemos como nuestro primer invitado de estas grabaciones que hemos estado haciendo a lo largo de las semanas que hemos compartido Michelle y yo. Así que Michi, te doy la palabra para que presentes, por favor, a nuestra invitada y también el tema del día al que vamos a hablar hoy. Por supuesto, por supuesto, escogimos una persona que une la ciencia con toda la conexión y toda la parte natural y todo, pues bueno, este tipo de nacimientos y de partos que nosotros somos super pro y que nosotros profesamos porque nos ha ido muy bien y lo apoyamos y va con la información y va de la mano con conectarte con tu cuerpo. Nuestra invitada del día de hoy, que puede prender ya su cámara porque ya está aquí con nosotros, es Ana Corina Comach. Ana Corina es obstetra, estudió medicina. Ana Corina emigró y pues bueno, aquí ha librado una labor hermosa que es llevar todo este conocimiento científico que tiene Ana Corina de la mano con convertirse en Dula, en asesora de nacimientos, en asesora de lactancia y en poder pues bueno, darle una tranquilidad muy grande. Creo yo que Ana Corina tiene pues ese plus que es médico, es médico. Entonces, tiene la ciencia, pero está atada a toda esta parte, no sé si humanizada o cómo se debería decir, Ana Corina. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte acá con nosotras. Ana Corina la conocen y la buscan como nacer juntos para cuando la necesiten y la requieran. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, gracias, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, poder compartir, bueno, todo lo que uno va aprendiendo y va integrando. Yo digo que la vida de las mujeres es, wow, uno pudiera escribir y escribir y escribir al respecto. Entonces, claro, ahí comienza el gusanito. Luego... Controla tu allende, controla tu allende, Ana Corina. A los 23 años yo salgo embarazada de Gabriel. Obviamente yo con toda esta información que tenía del parto respetado, de que uno podía parir de manera natural, de que tenías que empoderarte, no sé qué, me preparo para un nacimiento soñado, perfecto, calculado. Todo lo que yo traté de evitar, todo lo hicieron. Ayer, por cierto, hablaba de eso. Todo lo hicieron, me rompieron membranas, me pusieron pitocime, o sea, todo. Y yo terminé en una cesárea de emergencia, con los ovarios aquí, creyendo que a mi bebé le iba a pasar algo muy grave, con el sentimiento de culpa inmenso. Y yo creo que eso hizo también que yo trabajara muy fuerte en que ninguna mujer, o intentar, porque no puedo ser que ninguna, pero intentar que ninguna mujer sienta esa culpa que uno siente después de un parto no exitoso, en lo que es nuestro imaginario, en lo que es lo que nosotras tenemos de concepción, de que, o la idea de ese parto ideal. Y bueno, nada, me toca emigrar y me toca reinventarme y dije, esto es, todo esto, todo este aprendizaje que yo tuve en todos estos años, es lo que yo voy a utilizar ahora para desarrollarme como duela. La ginecóloga que me hizo todo el control prenatal, cuando yo le dije, yo no quiero, yo quiero parir bajo estas condiciones, y me dijo, no, tú vas, si vas a parir conmigo, son bajo mis condiciones, le dije, bueno, entonces no es caro contigo. Y ella, ella me dijo, ok, está bien, yo no voy a poner en riesgo lo que yo sé, y yo le dije, o sea, no fue que una pelea, fue, ok, chévere, yo la amo y la adoro. De hecho, yo la amo y la adoro. Y ella me dijo, este, a manera de chiste, recuerdo que me dijo, y qué es lo que tú quieres, pararte en un árbol y agacharte como las indias abrazadas del árbol. Como que mi inicio o mi iniciación hacia querer un parto respetuoso, un parto natural, etcétera, viene por mi misma búsqueda. O sea, por mi misma intuición de querer hacer cosas y de estar preparada para traer esta vida al mundo, ¿no? Y entre esas, entre esa búsqueda personal encuentro a personas en mi vida en las que me guían y me ayudan a empoderarme, me ayudan a no tener miedo, a quitarme esos tabús que de repente existen, etcétera. Pero tengo a esta doctora, que es mi ginecob, etcétera, que bueno, que es by the book, definitivamente. Y que en ese momento yo tenía hasta miedo de plantearle que quería un parto natural, o sea, que quería un parto, ni siquiera, digamos, un parto humanizado, sino un parto natural. Era lo que yo más o menos estaba buscando, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo le hice el comentario, ya yo tenía treinta y pico de semanas, treinta y seis, treinta y siete semanas, pero yo no había hecho el acercamiento porque yo sabía que con ella no iba a ser el acercamiento que necesitaba, ¿no? Hasta que un momento le dije, le dije, mira, yo no voy a tener el bebé en Venezuela, voy a viajar, voy a tenerlo afuera, pero quiero un parto natural, me gustaría hacer un parto respetuoso. Y lo primero que me dijo, ay, mi amor, tú no sabes lo que estás diciendo, ya te voy a ver pegando gritos ahí, pidiendo anestesia y un montón de cosas. Me habló acerca de que yo no sabía de qué tamaño era mi pelvis y que tenía que hacerme una pelvimetría para eso. Me dijo que si yo era hippie, que si era, ¿sabes? Como que, ¿para qué se quieren poner con esas cosas? Y para eso existe la medicina, para que no tengan que sufrir. Habló de la palabra sufrir, del sufrimiento, del parto, etcétera. Y bueno, total, yo en ese momento, además, mi bebé en ese momento, mi bebé es muy grande, mi bebé nació de tres kilos, setecientos cincuenta, casi cuatro kilos, ¿no? Entonces, para ella era un bebé muy grande. Le decía, tú no vas a poder parir ese bebé porque ese bebé es muy grande. Total, me voy a mi centro de parto en Orlando, que yo amo y adoro y se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Tree of Life. Y allí tengo mi parto, mi parto soñado. Mi parto no fue en agua porque no sentía las ganas de pujar en agua. Puse un bebé afuera y lo parí en la cama y súper natural y todo fluyó perfecto, muchas horas de parto. Y cuando vuelvo, que vuelvo otra vez con ella, por supuesto, para hacer mi control anual, lo primero que me dice es, cuéntame, ¿tuviste tu sueño hippie de tener tu parto y te hiciste pupú y collanaste toda la bañera de sangre y no sé qué y bla, bla, bla? Y yo le digo, bueno, la verdad es que no, no lo pude tener en agua. Le dije, lo tuve en la cama, pero sí, fue un parto natural, fue un parto bastante bello, duró muchas horas y sufriste, me imagino. ¿Pediste anestesia? Y le digo, no, la verdad no pedí anestesia. Entonces, bueno, cuando ya me empieza a hacer el control, lo primero que me dice es, bueno, pero tuviste un desgarro de dos. Y no sé qué, mira cómo está este perineo, no sé qué, o sea, un montón de cosas que me hizo sentir como que, como si hubiese tomado una decisión errada, ¿sabes? Y como que la consecuencia de este parto es que ahora tienes, por lo menos, tu chichi toda, no sé, destruida, por así decirlo. Y justamente hace semanas yo compartí como este tuit en donde visibilizaba la situación porque ella ahora, actualmente, luego de tres años, se encarga de hablar en redes sociales acerca de un parto respetuoso y de un parto humanizado. Y es como que, señora, usted no hace un parto humanizado ni un parto respetuoso. Además de que es violenta a nivel, o sea, es violenta en sus consultas y lo toma como chiste, porque ella lo hacía como un chiste, ¿sabes? Y lo has naturalizado a tal punto que yo vengo ya en un tuit como quejándome de eso. Y, bueno, la cantidad de gente, obviamente, que se encarga de responder positivo o negativo a esto, pues te da a entender de que aún, pues no estamos en el punto en el que queremos estar las mujeres. O sea, a nivel de conocimiento y a nivel de que la gente entienda por qué queremos este tipo de partos. La mayoría de las personas creen que cuando uno habla de violencia obstétrica habla de gritos, de palmadas, de, o sea, igual que la violencia de género. Pues uno asocia que es nada más el golpe y no chistes como esos comentarios como que, ¿qué? Tú no vas a aguantar. Tú no sabes lo que te viene. O, ¿para qué estabas, para qué, para qué estás gritando ahora si cuando lo estabas haciendo no estabas gritando? O, eso, pues, ni que fueras hippie, pues está pariendo y está sufriendo. O sea, cada quien tiene su proceso y cada quien entiende el nacimiento desde su perspectiva. No es que unas mujeres seamos más fuertes que otras por tener un parto sin medicación y otras con medicación o con, o, o, o en una cesárea. No, se trata de un concepto de vida y de lo que tú quieres para tu nacimiento y para el nacimiento de tu bebé. Porque cuando nace un bebé, nace una mamá también y nace su pareja también. Entonces, si todos vamos a nacer en ese momento, que ese momento sea, y va a ser un momento imborrable, que esa memoria que quede sea la que tú deseas y no la que te imponga otra persona. Es decir, si usted está atendiéndose con un médico que sientes que no es coherente con lo que tú quisieras hacer. Exactamente. No dudes ni un minuto en buscar otro especialista que te acompañe y que te guíe. Médicos hay muchísimos y tienes que buscar a alguien que no es que te diga lo que tú quieres escuchar, porque a veces te dicen que, pues bueno, cosas que no son las que uno quiere escuchar, pero sí que sea coherente, que no te sientas violada, no te sientas agredida, no te sientas incoherente ante un discurso del médico con lo que tú sueñas, que después de eso puede pasar otra cosa. Por supuesto que puede pasar otra cosa, como lo comentaba Ana Corina, como lo acaba de contar Edmari, pero tienes que buscar a alguien que te dé tranquilidad, que te abrace, que te haga sentir bien. Las tres somos venezolanas, somos contemporáneas y hemos crecido dentro de una generación donde cómo te ves es muy importante, donde nos enseñaron a ponte esto para que te veas linda, para que te vean linda, no para que te veas linda. Crecimos pues rodeadas de mises, de belleza, de creer que las venezolanas son muy bellas, de que a la gente le importe mucho cómo estás y la belleza. Y a pesar de que este es un trastorno que tiene que ver pues con uno, y que uno es el que se lo ve en el espejo, pues bueno, hay una parte externa que creo que influye muchísimo también y que nos ha llevado pues nuestra cultura ahí. Y les estamos hablando de el trastorno dismórfico corporal. Como siempre comenzamos abriendo este programa, a pesar de que lo estamos haciendo unos minutos más tarde, con una definición, con irnos al by the book para poder escudriñar dentro de este concepto. Y una de las definiciones es que este trastorno dismórfico corporal se conoce como la preocupación excesiva o desproporcionada por un defecto mínimo o un defecto imaginario en la apariencia física. Venimos de una cultura donde la belleza es primordial, donde de línea nos están diciendo mete la barriga, párate derecha, no comas mantequilla, no comas chocolate, esta te sirve para la cintura, vamos a sacarte cintura, no sé qué, y te comparan con otras. Y hay que entender algo, cada persona tiene un cuerpo diferente, y hay tipos de cuerpos diferentes que están estipulados anatómicamente. Yo no puedo pretender, ¿verdad? Estar embarazada, no haber hecho ejercicio nunca, haber comido un desastre, quedar embarazada y al parir verme como Sacha, por ejemplo. Sacha es una mujer, lo digo porque bueno, es una entidad pública, ¿ok? Que ella vive para su cuerpo y que su cuerpo es parte de su producto, ¿ok? Que tiene toda una vida entrenando, tiene toda una vida alimentándose bien, obviamente que su proceso de recuperación del cuerpo va a ser diferente al de una que no tiene el mismo estilo de vida de Sacha. Y que ella lo dice, además. Ella lo dice, pues yo a partir de este momento me voy a entregar a recuperar mi cuerpo y se pone ta, 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 ta. Óyeme, y tuvo embarazos, sobre todo el último, donde entrenó continuamente, porque también es muy sabroso pretender uno que el cuerpo te regrese a su forma cuando tienes nueve meses entregada a comer lo que te dé la gana, a consentirte porque ahí son antojos de embarazada. Además, culturalmente, el único momento que a la mujer se le permite estar fuera de su peso es embarazada. Bueno, mi primer embarazo era como una venganza que yo tenía de haber pasado tantos años a dieta, te lo juro. O sea, toda mi vida, párate derecha, mete la barriga, reduce los carbohidratos y era como, ahorita puedo hacer lo que me dé la gana. Y hoy en día analizo lo que comí o lo veo con el segundo embarazo, lo diferente que fue. ¡Guau, qué loca! Y era como, te lo juro, era como una venganza que yo ahorita sí puedo y nadie me puede decir nada porque estoy embarazada. Fisiológicamente, una mujer embarazada debe aumentar un kilo por mes. Es decir, al final del embarazo, máximo debe tener de 15 a 16 kilos de más. No más de eso. Es lo que fisiológicamente es y es lo que la va a ayudar a evitar diabetes estacional, hipertensión arterial inducida por el embarazo. No es que todas las que aumentan mucho de peso les da diabetes y hipertensión, pero obviamente que mientras más aumentas de peso, más riesgo tienes de sufrir estas complicaciones que son complicaciones graves del embarazo. Entonces, tú no aumentas esos 15 kilos, sino aumentas 30 kilos. No puedes pretender que los vas a bajar en la cuarentena, donde posiblemente estás amamantando. Ponte que si no estás amamantando exclusivamente, estás dando lactancia materna y fórmula, donde no estás descansando ni estás durmiendo bien, donde no estás haciendo actividad física y donde no te estás alimentando de manera correcta. Porque es mentira que una mamá recién parida o recién cesareada come las tres comidas al día a la hora. A veces tenemos en la cena, nos estamos comiendo el desayuno, que no nos logramos comer durante la mañana. Yo tengo mujeres que me dicen, yo embarazada me siento divina. O sea, nunca me he sentido tan bella como estando embarazada. Yo, yo embarazada me sentía una diva, Michelle. O sea, divina, divina, divina. Yo no tengo seno. Y embarazada ha logrado sacar mamá a cara bobo. Entonces yo decía, este es mi momento, qué rica me siento. O sea, tiene que ver con las hormonas, tiene que ver con todo, pero tiene que ver con la seguridad que tienes. Y con la imagen que tú ves de ti misma. Hay mujeres que cuando... Pero tienes que meter la barriga. Cuando se ve la ley, yo tengo que meter la barriga. Y no te tienes que... En este embarazo la pasé todo el tiempo con camisitas cortas sobre la barriga y yo divina con mi barriga a la aldea. Además, está embarazada en verano. O sea, la locura. Bueno, yo estuve en el parto de una chica súper fin. Súper, súper. Y yo me acuerdo que yo le miraba la celulitis y decía, ojalá yo pudiera mostrarles una foto a todas las mujeres con esta cantidad de celulitis para que las mujeres dejen de pensar en que se tienen que parecer a fulano de tal. A mí también me pasó que yo me sentía, o sea, riquísima. O sea, yo decía, soy una gordita riquísima con una barrigota, con unas nalgotas y me encanta. Qué loco que te logras sentir sexy. Exacto. Estando en ese momento, pero yo me sentía tan bien. Yo me sentía sexy. Yo también. O sea, yo debo confesar que yo me sentía más sexy estando embarazada que no estando embarazada. Yo también. Y eso es algo que quizás a muchas mujeres no sucede, pero a muchas otras no. Y también es un proceso de acompañamiento que tenemos que estar allí, ¿no? Y saber cuidar tanto. O sea, para mí es tan importante cuidar a una mujer embarazada y su emocionalidad. Es tan importante que a mí me encantaría que la familia entera hiciera grupos de cómo poder apoyar a esta mamá. De no comentar lo que no tienes que comentar sencillamente. Porque fíjate qué interesante que estamos hablando de se te ve la nariz más gruesa, estás más gorda, te han salido cachetes. Como también pasa él. Ay, pero tú estás muy decente para la edad, para el tiempo que tienes. Tu barriga es súper decente. O no se te ha ensanchado la nariz. O no se te ha, no te ha pasado esto, lo otro. O esa barriga está muy chiquita. No será que se ve, está pequeño y le estás quitando comida y está desnutrido. Acuérdate que tienes que comer por dos. O sea, terminan siendo comentarios agresivos pasivos que la gente los hace desde la ignorancia y desde la inocencia en muchos casos. Porque te puedo apostar que no son con mala intención, pero estás tratando con una persona que además tiene las hormonas locas, que está pasando un proceso de transformación importante y que está teniendo el trabajo más retador que hay en la vida, que es dar vida. Que es dar vida. Que es estar haciendo a una persona. O sea, sí, tú estás muy cansado, mi amor, pero yo estoy haciendo patitas, manitos, o sea, como decían los moritas el otro día. Tú estás haciendo una gente. Entonces tienes un trabajón durísimo y retador y complicado. Cuando tú estás recién dada luz y te miras al espejo, es una imagen súper abstracta de ti. Sí, porque no eres la que eras antes de estar embarazada, no eres la que estaba embarazada y el cuerpo que ves no lo reconoces porque queda completamente distinto. Claro, acabas de salir de una barriga que tenía una altura uterina desde el pubis hasta el fondo del útero de 40 centímetros, donde tenías metido un bebé de 3,7 kilos, más líquido amniótico, más una placenta que pesa 500 gramos aproximadamente. Tienes unas tetas enormes porque estás amamantando o porque no amamantaste y están en proceso de parar la producción de leche. O sea, tienes ojera, estás despeinada. Ves a una mujer que no eres tú. Y eso, si tú no tienes una psiquis bien estructurada, más el cansancio, más el desorden hormonal que queda, porque claro, las hormonas quedan todas desajustadas porque salió la placenta y se tienen que ajustar nuevamente a entender que ya no están embarazadas, pueden crear un caos en ti y puedes terminar en mi depresión. Me dan ganas de llorar. Yo también estoy que lloro porque es que estás vacía. Además, que no sé, pues en el caso de ustedes si les pasó. A mí siempre me ha costado como mucho entender esas mamás que extrañan la barriga. Yo disfruto mucho ya tener al bebé conmigo, pero eso también es algo que pasa y es una realidad. Y esa mirada al espejo que acabas de describir tú, Ana Corina, es como es tan dura. O sea, y es tan fuerte, pues el uno verse y verte que estás escoñetada. O sea, sabes, y tienes la alegría más grande al lado de ti llorando y que no te deja descansar y que está todo eso junto. Pero es un momento muy duro y es a donde va. Creo que es donde donde pasa más tiempo, donde pasan más tiempo las personas que están padeciendo este trastorno dismórfico corporal es frente al espejo. Porque estás en el espejo y que va de la mano con estar deprimida. Uno cuando está deprimido y te ve en el espejo, pues es un momento durísimo también. Mira, se me paran los pelos porque lo he vivido. Es encontrar ese defecto y que era el tema que queríamos hablar, pues que nos ha dado tanto. Es encontrar ese defecto donde no lo hay y o donde es mínimo. Buscamos, venimos de la cultura que es como tan común repetirlo y mostrarlo. Y que creo que tenemos la responsabilidad. Aquí las tres somos mamás de varones. Las tres, pues tenemos dos varones cada uno. Y creo que en los varones es muy importante. No es que no sea importante, pero en las niñas que hemos, nosotras crecimos con este tema tan arraigado de. Estás bella, no, pero si estás loca, si se me ve esta barriga. O sea, es como una cosa, pero nadie te está diciendo eso y te están diciendo que estás bella. ¿Por qué no honrarlo? ¿Por qué no valorarlo? ¿Por qué no sentirte bella? Bueno, pues porque hay un trastorno que estás padeciendo. Como la depresión, que a veces no lo entendemos de afuera, pero la persona lo está padeciendo y lo está viviendo. Entonces es muy fácil a veces desde afuera decirlo. Fíjate, yo lo peleo con mi mamá. A veces estoy en cámara con mi mamá hablando y me dice, es que mírame las arrugas. Mamá, pero te veo tan bella y estás tan bella para la edad que tienes. ¿Por qué te ves unas arrugas y por qué me dices que tienes el cuello arrugado cuando yo ni te lo veo? O sea, cuando yo ni te lo veo. Pero mira lo que le dices, Michelle, estás tan bella para la edad que tienes. También, claro. ¿Entiendes? Entonces es siempre comparándonos con algo y tiene que ver con lo que hemos aprendido toda la vida. Yo siempre digo cuando yo hablo así de maneras o cosas, yo digo, yo no sé si yo soy bella o no, pero yo me creo bella. Pero ¿cómo no me voy a creer bella, Michelle? En mi casa no había nadie que me dijera que yo era fea. Mi niña bella, mi niña preciosa, mi niña hermosa, mi corazoncito. Claro, yo crecí creyéndome bella. Entonces uno asume actitud de bella. Pero tú te pones a ver cuál es el concepto de bella. O sea, ¿quién dice esta es más bonita que esta? ¿Entiendes? Entonces es súper, súper fuerte. Y cuando uno tiene hijos, sobre todo hijas, tratar de romper ese molde es tan difícil. Yo lo sé porque yo con mis sobrinas intento, ¿sabes? De resaltarle que ellas pueden, que son exitosas, que son fabulosas, que son valientes, que son inteligentes. Pero yo quiero decirle que son las cosas más bellas del mundo. Pero es yo, desde mí, no metiendo a mis hermanas en eso. Desde mí misma, intentando de, bueno, vamos a romper este molde cultural que hemos hecho durante tantos años y que nos pesa a tantas mujeres. Porque todas en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido afectadas por algún comentario o por algo que tenga que ver con nuestro cuerpo. Unas con más intensidad que en otras, obviamente que cuando hablamos del trastorno dismórfico estamos hablando de un trastorno realmente. Pero no las que estamos fuera del trastorno significa que en algún momento no nos hayamos sentido por alguna u otra cosa, viéndonos en el espejo y comparándonos con otras. Yo tengo una anécdota muy buena. Cuando nació Gustavo, que es mi segundo hijo, una amiga me fue a visitar y me dijo, yo tenía tres días, el niño, no, cuatro días tendría de haber nacido Gustavo. Y me dijo, Ana, qué rara te ves gorda. Y yo, ay, ay, ay. Estoy sin parida, ¿cómo me voy a ver? ¿Entiendes? Y las cosas insalubres que uno hace y dañinas para tratar de volver a tener ese cuerpo que además no tenías antes del parto. Probablemente. Uno en su mente está buscando un ideal, no sé, María, Juana, que la vio en la red social y que tú dices, yo me quiero ver como ella, ¿por qué no me puedo ver como ella? Si ella dice, sí se puede, yo tengo tres hijos, sí lo logro, yo me organizo, no sé qué. Hay personas que logran organizarse para hacer todo en el día, pero hay otras que no tienen esa capacidad. Además que la demanda de cada bebé es completamente diferente. Wow, sí. Hay bebés que duermen cuatro horas seguidas y eso es una bendición. Pero esto hay que entenderlo y esto yo también lo digo siempre en mis clases. Los bebés recién nacidos no duermen seguido. Se despiertan cada dos y cada tres horas. O sea, si usted va a ese momento entendiendo eso, el cansancio lo vas a percibir de otra manera. Pero si tú vas con la expectativa de que va a dormir cinco horas seguidas y se te despierta cada dos, es el cabo. Oye, y hay un miembro nuevo en la familia que también uno durante esos primeros meses que hay un desorden absoluto en casa, que a uno le cuesta entender por qué tengo regado por aquí un pañal, por qué tengo allá un tetero, o sea, todo vuelto un ocho. Imagínense cuando nos viene a visitar alguien a la casa y uno recibe hasta a su mamá que no viva ya contigo, a tu papá, a tu primo, a tu hermano. Cuando esa persona llega a casa, pues hay un cambio en ese hogar porque tienes visita en la casa y hay algo diferente en la dinámica, en todo. Imagínense ustedes una nueva persona que entra en el hogar de una pareja o de una familia. Obviamente que es un caos y que es un desorden y que va a ser muy duro, que te tomas un tiempo para adaptarte a la nueva gente. Una nueva persona que llega acostumbrado o acostumbrada a no comer, porque todo lo recibe por el cordón umbilical, jugar todo el día dentro de su líquido amniótico, estar en lo oscurito, calientico, y de repente lo sacan a un ambiente donde, dependiendo del tipo de nacimiento, porque cuando es un nacimiento en casa o en un birth center, respetan ese tiempo, ¿ok? De piel con piel, de pesarlo, medirlo, todo se hace con mucha calma. En un hospital no, en un hospital es rara, 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 ya tienes piel con piel, cinco minutos, bueno, vámonos. Imagínate al bebé tratar de comprender, yo me quedo observando y esos pobres bebés miran para allá, para acá, para allá, para acá, como que, ¿dónde estoy? De hecho, científicamente está comprobado que ellos más o menos entienden que nacieron tres o cuatro días después de su nacimiento. Y generalmente esos tres o cuatro días son cuando llegamos a casa. Entonces, cuando uno llega a casa, uno dice, esto es un caos, este bebé no deja de llorar. Claro, ya se dio cuenta que está en un ambiente diferente. ¿Y cómo habla un bebé? Llorando. Claro, claro. No lloran por hambre nada más, lloran por todo. Claro, es que es la única manera de comunicarte. Además, vamos a estar claras, mujeres. Si a veces nos pasa, y estoy segura de que ustedes también, que a veces uno quiere hasta votar al marido en la casa. Vete, 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 váyase. Déjame tranquila con el bebé aquí. No me importa, déjame los pañales, déjame todo tirado. No importa, déjame, déjame tranquila. Porque obviamente hay una presión constante de las expectativas que hay de una mujer recién parida. Y es seguir obviamente con las cosas como se venían haciendo. Es decir, tener la cocina limpia, guardar, limpiar, acomodar. Y realmente uno no tiene cabeza ni para nada. Y lo más rudo creo que de todo esto es que uno siente que el resto de las personas no entienden por lo que uno está pasando. A pesar de que ya hayan sido mamás. Y uno se siente juzgada todo el tiempo. Ojo, y a esto, esto es hablándolo como teniendo un parto o una cesárea donde todo salió como yo esperaba que saliera. Y una lactancia donde todo salió como yo esperaba que saliera. Porque si a eso le sumas que tuviste un largo trabajo de parto y que por alguna razón tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Y de paso no pudo haber un apego oportuno. Y de paso no hay un buen establecimiento de la lactancia. Y de paso entonces el bebé o la bebé no está ganando peso. Y entonces el pediatra te está presionando a que le des fórmula. Pero tú no le quieres dar fórmula. Y entonces todos en la casa te presionan. Y entonces de paso tú te ves y estás agotada. Y te ves en el espejo y dices que no está. O sea, se vuelve un caos. Y toda la responsabilidad de ese bebé lamentablemente en los primeros días está sobre la mamá. Porque tu pareja te puede ayudar a cambiarlo, a cargarlo, a dormirlo, a pasearlo, a todo. Pero la responsable de la comida eres tú cuando estás amamantando. Entonces es muy duro tener a una mamá que no ha logrado como hacer todo según ella lo planificó. Tener a toda la familia encima con aquella presión. Y de paso cuando se ve al espejo dice. Esta no soy yo. O sea. Qué rudo. Guau, guau. En estos días una mamá que acompañé puso una foto. Y puso intentando devolver a ser quien era. Porque está recién dada luz. Y entonces como que por fin después de tantos días se había acomodado. Y se había medio maquillado y todo. Y cuando yo leí eso yo decía. Ella entenderá de verdad la profundidad que tiene lo que escribió. O sea, porque claro. Cuando tú estás en este mundo por tantos años como lo tengo yo. Tú empiezas a ser más sensible y como más aguda en lo que dicen. En lo que expresan. En los gestos. En cada palabra que usan. Porque bueno, es un entrenamiento que no puedes. Yo digo que esto es como las drogas. Cuando tú entras en las drogas. No sale. En el análisis de género. Cuando tú entras en la discusión. No sale. O sea, no vuelves a ver nunca más. Sin análisis de perspectiva de género en tu vida. Ana, tú como que acompañas a muchas mujeres. Y que definitivamente yo me atrevería a decir que todas pasamos en algún momento por esa dismorfia corporal. Quizá no identificada. Pero la sentimos. O sea, ¿qué recomendarías? Empezando, ¿no? Para también ir cerrando un poco con el tema. Y también que las mamitas que nos están escuchando. O mujeres que nos estén escuchando puedan tener como una pequeña guía o pasos, etcétera. O sea, recomendaciones simplemente para entender que, bueno, que es un proceso. Y que es un momento específico. Que tu cuerpo cambió. Que tu cuerpo fue un instrumento. Y que por mucho que queramos ser la mujer que éramos antes. O sea, ya no lo somos definitivamente. Mira, esa palabra me encantó. ¿Qué es un instrumento? Nosotras somos un instrumento de vida, ¿ok? Durante 40 semanas, 41 semanas, vamos a estar gestando una vida. Y gestar esa vida significa cambio. Significa cambio a nivel hormonal. Cambio a nivel corporal. Y cambio a nivel emocional. ¿Ok? Yo siento que todo esto va de la mano. Creo que una de las cosas más importantes es cuando pensemos en buscar un embarazo. En el caso de que sea planificado. Porque, bueno, hay veces que los embarazos son sorpresas. Pero en el caso de que los vamos a planificar. Hagamos conciencia de quiénes somos. Y de nuestro cuerpo. Una vez yo escuché a alguien diciéndole a otra persona que nosotras somos muy rudas con nosotras mismas. Nos vemos al espejo y decimos que horrible estoy. Mira estos cauchos. Mira estas celulites. Estos brazos. Los detesto. No sé qué. Epa, nuestros brazos cargan a nuestros bebés. Nuestras piernas nos ayudan a pasear a nuestros bebés. Y muchas personas que no tienen los brazos, que no tienen las piernas, quisieran poderlos tener para poder hacer lo que nosotras podemos hacer con esto. Y que cuando le hablamos a una amiga somos incapaces de decirle que horrible te ves, que fea. Porque hasta cuando somos muy críticas siempre lo hacemos con un toque de delicadeza porque es nuestra amiga. Entonces nosotras somos nuestras mejores amigas. Tenemos que tener nobleza y bondad con nosotros. Lo otro es durante el embarazo prepararse. Buscar información oportuna, real, científica y humana en relación a los cambios que vamos a tener durante el embarazo. Para poder entenderlo. Para poder entender por qué no salen estrías, por qué no salen las manchitas en la cara, por qué no salen la celulitis. Ok, porque esas son cosas que a la mayoría de las mujeres les preocupa. Entonces si les preocupa, bueno, infórmense de por qué ocurre y cómo podemos disminuirlo, porque no lo vamos a poder evitar. Pero cómo podemos disminuirlo y así evitar el tener sobrepeso, el que la cara se manche horriblemente y no tener los cuidados apropiados para que después del embarazo la recuperación sea más fácil. No podemos aumentar 30, 40 kilos y pretender que los vamos a perder porque estamos amamantando exclusivamente. Porque a veces la lactancia nos favorece y nos hace perder kilos rapidito, pero a veces no. Y tenemos que saber otra cosa que forma parte de la información que nos dan cuando estamos embarazadas. La edad de la mujer es súper influyente a la hora de tener un parto. Tú ves una muchachita de 20 años después que pare, la barriga le queda pero plana, como que ahí no hubo bebé. Pero igual se le cae el pelo en el posparto, ¿verdad? La venganza del posparto. No, porque mi papá me dijo ayer, me dijo, bueno, una muchachita que sale embarazada antes de los 20, no le pasa eso. Y mi mamá y yo le caímos encima y le dijimos, claro que igual le pasa, papi, es hormonal. No es porque yo sea mamá cuarentona, sino a todos les pasa. Sí les pasa, sí les pasa. Pero a la hora del cuerpo, pues sí. Claro, más rápida la recuperación. Más rápida la recuperación porque además tienen colágeno para regalar. Tienen hormonas para regalar. Y ya nosotras después de los 35 años nuestros ovarios no trabajan igual. Ana Corina, científicamente, independientemente de cómo tú te estés cuidando, ¿cuánto tiempo se tarda el útero en regresar a su tamaño original? O sea, o se influye como tú te cuides, pues porque eso es algo interno que no tengo idea cómo puedo controlarlo. El útero va a llegar a su tamaño original. Se calcula más o menos en los 40 días. Mentira, eso es mentira. Ya va en la cuarentena, ¿ok? Pero generalmente en las primeras 24 horas él se reduce muchísimo de tamaño porque de hecho cuando tu bebé nace, el útero queda a nivel de la cicatriz umbilical. Dos o tres dedos por encima de la cicatriz umbilical. Y ya las 24 horas debe estar más o menos cuatro a cinco dedos por debajo de la cicatriz umbilical. Que es el ombligo, ¿no? Lo que quieres decir. El ombligo. Gracias, Michelle, gracias. El maruto. El maruto. El maruto. Pero a los 40 días ya el útero mide aproximadamente los 7 centímetros, que es lo que mide cuando no está embarazada. Claro, sin embargo, pues como hemos hablado, uno sube de peso y no solo es el útero, sino bueno, todo lo que creció, que pues. Claro. Quiere decir que a los 40 días. La retención del hito, la placenta que tiene un peso, las paredes del útero. Claro, pero la placenta sale en el momento del parto y más nunca no tienes más placenta. No tienes más placenta. Que eso fue otra cosa para mí de mente, que yo la vi depender con el segundo embarazo. Es marido. Ana Corina, por favor, siéntate y explíqueme de la placenta, porque yo no entiendo que esto sea un órgano que se crea en el embarazo. Increíble. Y se tuvo que sentar, tuvimos horas hablando de la placenta, pues porque me impresionaba. Sí, porque es increíble, porque es el único órgano endocrino que nosotros tenemos que está allí durante el embarazo y después sale y ya. Maravilloso, de los más preciados. Mira, Ana, bueno, te queríamos agradecer. Creo que es una conversación que tomó distintos matices y eso es maravilloso porque la idea de Me Vale Madre Podcast es justamente eso. O sea, contar nuestras historias, nuestras dudas, acompañar a mamitas que están en la misma situación o han pasado por las mismas situaciones, entender que todas somos un mundo y que no tú sola que me estás escuchando estás pasando por esta de repente dismorfia corporal. Nosotras también pasamos por eso. Es importante que busquemos ayuda, que entendamos el proceso de ser mamá, de todo lo que implica el ser mamá, o sea, desde lo físico hasta lo emocional. Y de verdad, esta conversación a mí me ha traído muchos regalos y espero que en nuestra comunidad también. Te agradezco muchísimo. Ya luego hablaremos específicamente de violencia obstétrica, por favor. Cuando quieran. Necesitamos también que la gente identifique lo que ha naturalizado por muchos años. Y nada, agradecerte enormemente por estar con nosotras y por compartir tu conocimiento y desde tu experiencia también todo lo que has compartido. Ana Corina está aquí en Miami. Quería añadir, sin embargo, pues hace asesorías y acompañamientos a distancia también. No importa en qué lugar del mundo estés, Ana Corina va a estar ahí acompañándote en todo tu proceso de preparación. Incluso, pues en el parto, ha estado en parto conectada por FaceTime, ayudando y acompañando a madres. Y también, pues en todo el proceso postparto que es tan retador, es tan difícil. Ana Corina, pues también está asesorándote con el sueño, asesorándote con la lactancia, apoyándote a ti en tu recuperación. Yo, pues bueno, te estoy infinitamente agradecida. No tuve Dula en mi primer embarazo, en mi segundo embarazo tuve la fortuna de que me acompañara. Y de hecho, me llamó el día que iba a dar la luz. Estuvimos hablando dos horas en la mañana y me decía, tú ya deberías sentir unos dolorcitos. Bueno, sí, yo siento como un dolorcito, Ana Corina, pero esto no es trabajo de parto. Colgué con Ana Corina y fue todo tan rápido, pero tan rápido que en horas. Sí, yo te voy a contar cómo fue. Ella está evadiendo conversación. La llamada se cayó. Es verdad. Porque la niña se quedó sin batería. Es verdad. Y me escribió desde el iPad y me dijo, me quedé sin batería, te escribo ahora. Y bueno, nada. Y en la noche me llama y me dice, parí. Y yo, ¿cómo que pariste? ¿Cómo así, mami? ¿Cómo así que pariste? Pero si nosotras estábamos hablando y me dijiste que no tenía dolor. Si iba a estar contigo en el parto, amiga, parí ya en horas. Qué bueno, que qué fortuna fue, la verdad. Y me ayudó mucho, vuelvo a decirlo, el estar preparada, el haber leído, el haber visto videos y el haber contado con una persona que sabe, que te acompaña y que te hace conectarte contigo. O sea, Ana Corina me dio de verdad tantas bases y tanta fuerza que fue todo tan rápido. Yo me sentía tan empoderada que es que no me dio tiempo ni de llamarla, literalmente. Así es, Ana, gracias. Arroba Nacer Juntos, despídete esta pantalla y este micrófono, pues bueno, son tuyos para que te despidas y para que le dejes un mensaje pues a todas esas madres y a los que están alrededor de esas madres que estén padeciendo esto, que podamos levantar la bandera y poderlas ayudar. Bueno, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y para todas esas mamis que nos están escuchando y que estén padeciendo de esto o no. No, quiéranse, sean nobles con ustedes mismas. Entiendan que están pasando por un proceso de cambio que van a recuperarse, que a algunos les toma meses, un año y a algunos les toma muchos años volver a sentirse o a verse como ustedes se quieran ver, porque tiene que ver con una perspectiva de cómo me quiero ver. Y que las que estén dentro del trastorno busquen ayuda, no duden nunca en buscar ayuda porque de todas las cosas, depresión, trastornos de alimentación, trastornos dismórficos, no podemos salir solas. Necesitamos de apoyo profesional. Y a los familiares siempre cuiden lo que dicen, porque nunca sabemos cómo nuestro comentario puede influir de manera positiva, pero también de manera negativa en una persona que está vulnerable en un momento como es el entrasparto. Gracias, Ana. Mamita, no estás loca, no eres dramática, no eres nada de esas cosas que te están diciendo, así que nada, buscar ayuda y me vale madre, que te valga madre todo lo que digan por ahí y disfruta, empodérate, crece, disfruta tu parto, tu embarazo y todo, y nosotros estamos aquí también para apoyarlas y para acompañarlas. Me vale madre, podcast en todas las plataformas, las leemos, los escuchamos. Besitos. Gracias Ana Corina Chao amiga Gracias Me vale madre 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 Me vale madre